Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Manu, destrozado, descubre que quiere estar con Laura y le hace una petición, por favor, te quiero. El pasado domingo, durante el debate, Laura se despedía de la casa tras haber sido expulsada el pasado jueves. Sus palabras dejaban a Manu destrozado en Guadalix. Desde entonces, el concursante no ha podido contener las lágrimas y ha buscado el apoyo de sus compañeros. Solo espera que ella sea capaz de esperarle. Ya sabes que tienes que tener conversaciones, pero te quiere mucho, le consolaba Rubens mientras él no paraba de llorar. Necesitaba estar solo, y en soledad, maldecía lo que había ocurrido. Ahora mismo lo que necesito para mi bienestar es hablar con ella, tanto para mal como para bien. Necesito tener algo, expresaba en el confesionario. Pienso que soy gilipolle asterisco asterisco asterisco. No entiendo en qué momento se me ha ido de las manos y no he sabido llevar la situación. No entiendo cómo teniendo una persona al lado que me quería tanto, me hayan podido los pensamientos intrusivos. Tengo un dolor interno que no aguanto, te lo prometo. Pienso que nunca me va a ver como me veía antes, le comentaba arrepentido nuevamente a Rubens. Manu analizaba entonces las palabras de Laura en su despedida, que calificaba como muy fría, pero creía saber el motivo, yo pienso que una parte de ella la he perdido. No he sabido actuar, he actuado fatal. Le he fallado a ella y me he fallado a mí. No sé si me va a esperar fuera. El mensaje de Manu a Laura. Tras darle mil vueltas al tema y hablarlo con sus más allegados, Manu acudía al Canci para mandarle un mensaje directamente a Laura, te pido, por favor, con la mano en el corazón, que seas capaz de esperarme y esperar esa conversación. Te quiero. Tú me lo has dado todo y yo no he sido capaz de hacerlo. La teoría de Rubens. No obstante, Manu lleva desde que Laura se marchó sin poder desconectar y necesita continuamente la opinión de sus mayores apoyos. Rubens, que también era un gran apoyo para Laura, tiene una teoría y no ha dudado en transmitírsela, si hubieras sido un cabra asterisco asterisco, estarías tú en la calle y no Laura. Ella lo que quiere ahora es que recapacites y se gire la tortilla. Ella ha estado detrás de ti todo este tiempo. Ahora al revés. Te va a esperar y lo sabes, porque la conoces. Ahora te tocará a ti demostrar. Si te dice que no una vez, tú decides si te rindes o no te rindes, porque cuando tú te has plantado alguna vez, ella no se ha rendido. Si de verdad quieres algo, te tocará demostrarlo, le ha aconsejado. Ella está enamorada. Te toca dar el callo, como no lo has dado aquí dentro. Manu se reafirma, una amistad no me vale. Nuevamente, esta vez durante una conversación con Adrián, Manu se reafirmaba respecto a sus sentimientos, ella siempre lo dio todo, estuvo siempre ahí pese a todo, al pie del cañón. Y yo no he sabido estarlo. De últimas no le decía lo que sentía por no darle más bombo. Yo sabía que esto iba a explotar. Yo lo tengo claro, sé lo que siento y que quiero seguir conociéndola. No obstante, tiene muy claro cuál debe ser su papel a partir de este momento, si quiero recuperar su confianza, tengo que sacar mi mejor versión. Amistad con Laura a mí no me vale. Quiero seguir conociéndola y después de conocerla, estar juntos. Quiero demostrarle que me merece la pena luchar y enfrentarme a todo por seguir con ella.